La tecnología ha evolucionado en el mundo. Los sistemas se transformaron en lo que hoy conocemos como la era digital. Solo basta con mirar atrás para ver que el futuro es hoy. Fusagasugá vive digital, eje de la región inteligente. Fusagasugá propone en materia educativa un reto tecnológico, teniendo en cuenta que existen 7.260 estudiantes del sector privado y 19.300 en instituciones públicas, un número significativo que demanda acciones de gran responsabilidad. En el Plan de Desarrollo Fusagasugá, contigo con todo, se plasmó una estrategia digital y tecnológica enmarcada en las políticas TICS. El primer paso que dio Fusagasugá fue la aprobación e implementación de la Política Pública de las TICS, proyecto aprobado por el Consejo Municipal y que fue denominado Fusagasugá Vive Digital, eje de la región inteligente. Hecho de gran relevancia, teniendo en cuenta que en Colombia dicha política se ha desarrollado en grandes ciudades como Medellín, Manizales y otras más. Los tres componentes fundamentales de esta política TICS son conectividad, apropiación, servicios y contenidos, bases fundamentales para planes digitales en desarrollo y de esta forma abarcar los ejes esenciales propuestos, gobierno, educación, desarrollo económico y turismo. La conectividad inicia con la implementación del Wi-Fi, conexión inalámbrica instalada en la Alcaldía Municipal, posibilidad inmediata de acceso al Internet. Este proyecto se extenderá a cinco comunas y seis corregimientos ubicados en Fusagasugá. Los niveles 1 y 2 contarán con 400 puntos de Internet banda ancha, subsidios que provienen del Ministerio de las Tecnologías. Para este fin avanzan capacitaciones para adultos mayores y personas en condición de discapacidad en manejo de nuevas tecnologías. Programas como Microempresario Digital. Vengo a capacitarme porque tengo una empresa de productos cosméticos y necesito vivir digitalmente. Otra actividad que se adelantó fue la ciudadanía digital. En el primer año de mandato se certificó a 341 funcionarios como ciudadanos digitales. Se generó el portal FusagasugáDigital.gov.co, contenidos educativos que abarcan un sinnúmero de temáticas pedagógicas al alcance de instituciones educativas y que se articulará con el proyecto del portal web que se implementará para cada una de las juntas de acción comunal. Asimismo se proyecta evolucionar en una administración electrónica a través de la página web institucional de la alcaldía que ocupó el tercer puesto a nivel nacional como una de las mejores páginas en gobierno en línea. Acordes a las políticas de transparencia y gobierno en línea, garantizando las herramientas para que los trámites y servicios sean de acceso y uso de la totalidad de la población. Otra gran estrategia tecnológica que se deriva en temas de conectividad es el proyecto microempresario rural, intención del Ministerio de las TICS y Agronet, que brindará a nuestros campesinos un conocimiento tecnológico al servicio de la zona rural. Pero uno de los adelantos de mayor impacto en materia TICS es la implementación del proyecto Bachillar Digital. El primer mandatario de los colombianos, Juan Manuel Santos, entregó 4.500 sables digitales a estudiantes de colegios públicos de la ciudad, ocasión que tuvo apertura con una clase tecnológica. El docente, el alcalde Carlos Daza, uno de los alumnos, el presidente Santos. ¿Cómo están en esta clase? Bien. Un lorito. Un lorito, muy bien, y vamos a continuar con la imagen. Al final, el presidente y la comunidad de Fusagasugá bailaron al ritmo de la canción Color Esperanza, simbolizando la nueva era de tecnología en Fusagasugá. Darse la cara, color esperanza, tentar al futuro con el corazón. Nuestros estudiantes tendrán la oportunidad de prepararse, ser competitivos en un mundo donde la tecnología avanza cada segundo. Las tablets son la herramienta para el desarrollo educativo y convertir esta generación en bachilleres digitales. A nosotros nos quedaron una plataforma en la cual ahí podemos entrar a todas las materias que vemos. Podemos entrar, hacer tareas y averiguar todo sobre los talleres que nos dejan. El ingreso de las tablets a las aulas generó de inmediato una necesidad. Los docentes tendrían que ser capacitados, razón por la cual, con el apoyo estratégico de la Universidad de La Sabana, se iniciaron las jornadas de conocimiento. Profesores de las diferentes instituciones educativas poniéndose a la vanguardia tecnológica. Bueno, a los docentes un reto impresionante porque les tiene que hacer cambiar ese rol de esa clase magistral e implementar, apropiarse de las nuevas tecnologías e implementar las nuevas tecnologías que nos pide la sociedad en la actualidad. El paso firme continuo, la cinta tricolor fue cortada al inaugurar el punto Vive Digital. 50 computadores, sala para 70 personas, capacitador continuo. Este punto Vive Digital se proyecta como un espacio para el desarrollo y mejoramiento de la calidad de vida donde la edad no tiene límite. Jamás he tenido un computador de estos. Me sirve, hombre, no me fue todo. Felicitaciones a todos los fosagasugeños por esto que está pasando en Fosagasugá. Es que más tecnología, más educación, más progreso. A la fecha ya existen dos puntos Vive Digital en la ciudad. Además, se está construyendo un proyecto denominado Ventana del Conocimiento en uno de los barrios vulnerables de la ciudad, La Macarena, para que los niños accedan sin barreras a la internet. Esta es una iniciativa del doctor Zajet Amitra, profesor del Instituto de Desarrollo de Massachusetts, con el apoyo de Diana Valencia y la doctora Adriana Valencia Ocampo, ejecutiva de la NASA, gestión de la alcaldía de Fosagasugá contigo con todo. Fosagasugá Vive Digital, eje de la región inteligente, brindará oportunidades tecnológicas a sus habitantes, apuntándole al desarrollo, la transparencia y a los proyectos TICS como estrategia para poner la tecnología al servicio de las necesidades colectivas. La ciudad digital que Fosagasugá propone es un modelo de comunidad que busca garantizar el acceso democrático de la ciudadanía a las nuevas tecnologías de comunicación, logrando de esa manera mayores oportunidades sociales y económicas, con la disminución de la brecha digital existente y la mejora en la calidad y acceso a la información, como haciendo uso y apropiación de las tecnologías de información y comunicación TICS. Fosagasugá, ciudad del futuro y de oportunidades a través de las TICS, porque el futuro es hoy. Porque Fosagasugá es mi ciudad de futuro. Fosagasugá, contigo con todo. Fosagasugá, contigo con todo.